Y todo para alcanzar el desesperado anhelo del sueño americano. Señor, ¿no le parece bien? Digo, a mudarse aquí, a vivir conmigo, así me acompañan. ¿Ese no es Joel? Es Joel. Y todo para alcanzar el desesperado anhelo del sueño americano. Señor, ¿no le parece peligroso lo que está haciendo? ¿Dolores? ¿Alesio? Ahora vas a decir que te confundiste. Sí, sí, te juro, te juro por mi mamá que así fue. ¿Por qué haces esto, eh? ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque es un irresponsable este chico, por eso lo hizo. Claro, tú no cruzaste la frontera porque querías buscar un mejor futuro. No, lo hiciste por celos. ¿Por inseguro? Por burro.